¡Talentosa cantante y líder femenina del movimiento urbano, Karol G! Pide un fuerte aplauso para ella y hoy nos trae su tema a ella. A ella que te quitó el amor de su hombre. A ella, esta se la hice a ella. ¿Por qué? No quiero pensar que fue por una experiencia personal, ¿verdad? Fue por una experiencia personal. No, voy a prestar muchísima atención a la letra, pero de verdad fue así. Una experiencia personal, sí, en realidad yo decidí contarle al público, contarle a mi gente que había sido una experiencia personal para que los seguidores sepan que a nosotros también nos pasa y a nosotros también nos la hacen. A mí me lo hicieron y bueno, quedó de todo una muy buena canción. Oye, no, que va a ser un éxito de seguro, pero qué difícil ha de ser como dices tú, pero como con esta belleza de mujer. Oye, ya pasó hace tiempito, pero te vimos en Pequeños Gigantes USA y estábamos platicando que sigues en comunicación con tus pequeños, con sus mamás. Es muy lindo porque todos siguieron como con el proceso. Cada uno de los niños está haciendo un trabajo por su carrera, por su proyecto y las mamás siempre nos escriben, nos cuentan cosas, nos mandan fotos de cómo va. Es rico uno tener la oportunidad de dar ciertos consejos desde el punto de vista que nosotros tenemos. Entonces, hay una relación todavía que se... Cercana. Qué bueno. Acabas de llegar de gira. Estabas por Europa y ahora continúas acá en Estados Unidos. Sí, tenemos ahora en junio. Acabamos de llegar de Europa, que fue espectacular. Estuvimos en seis países y pues vamos a estar en conciertos acá en Estados Unidos. Regresamos a Europa. Hay mucho trabajo por hacer. Estamos de gira promocional con Aella. Así que muy buenas noticias. Felicidades, Carol, para Octubre. Esperamos lo que es tu próximo disco. Por ahora nos canta Aella para todas aquellas mujeres que le han quitado el novio. Así que presten atención si la quiere dedicar. Bienvenida, Carol. Gracias. Y yo jugué a darte lo que más querías. Yo jugué a creerte que nunca lo harías. Ella con un beso, yo con mil razones. Para estar confiando en tus explicaciones. Ella te lo habló, mientras tú te arriesgabas. Yo te lo doy todo. Tú no quisiste nada. Ella es un segundo. Y yo era para siempre. Algo pasajero. Te continuó a perderme. Estás en la isla. Ella, ella. Que se cree que por bella, ella. Puede robarme todo lo que nunca tuvo. Ella. Se la hice a ella, ella. Porque aunque sea tan bella, ella. Cada que te acaricie tu piel ya tendrá mis huellas. Hoy quiero decirle a ella. Que si fue así conmigo, también lo será con ella. Tú no te mereces nada. No estoy hablando contigo. Ella se merece menos de lo que hiciste conmigo. Aunque intente sorprenderte, siempre será su castigo. Que todo lo que te haga, tú ya lo hiciste conmigo. Ella te lo habló, mientras tú te arriesgabas. Yo te lo recuerdo. Tú no quisiste nada. Ella es un segundo. Y yo era para siempre. Algo pasajero. Te condenó a perderme. Estás en la isla. Ella, ella. Que se cree que por bella, ella. Puede robarme todo lo que nunca tuvo. Ella. Se la hice a ella, ella. Porque aunque sea tan bella, ella. Cada que te acaricie tu piel ya tendrá mis huellas. Hoy quiero decirle a ella. Que si fue así conmigo, también lo será con ella. Ella va a darte lo que más querías. Yo voy a creerte que nunca lo haría. No, eh. No, eh. Soloami. No. No, 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 no. No, tu amor de Gemma. Pues yo voy. No, y treated ni una able. Tu amor de Gemma ú requirement. Y ha centrado mis huellas, hoy quiero decirle a ella, que si fue así conmigo, también lo será, con ella. ¡Oh, Carol! ¡Qué bella canción! ¡Gracias! ¡Un súper éxito! ¡Me encanta! ¡Estaba muy contagiosa! ¡El carácter es la cámara hermosa! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Después de bailar sabroso, que hasta me cansé y quiero decirles que eso que es viernes. ¿Cuándo no, Alan Taché? ¡Balaste! Un poquito, pero sustancioso. Muy bueno, muy bonito. Oigan, desfile de famosos en la primera de la película. Ahí les va mi inglés, Pirates of the Caribbean, Dead Men, Terica, por 20 años, como siempre, con mucha diversión. Para alegrar en las mañanas y miren, bailando. ¡Con ritmo! Es viernes, sabroso. Para que te acarices, tu piel ya tendrá...